Ruta Dolores Nos está acompañando Andrea Torre que representa nuestro segmento de las madres Hoy invitamos a bloggers y a periodistas enfocadas hacia mamá porque queremos hablarles acerca de algunos tips que Andrea Torre comparte en su Ruta Dolores Acerca de la Ruta Dolores platicando de lo saludable que es la proteína del atún pero también de la experiencia de comer que existe a través de la ruta Recomendamos restaurantes recomendamos tips para llevar una vida saludable Recomendamos también lugares para visitar, vivir esa experiencia del buen comer Los cuatro voceros de Ruta Dolores para el segmento foodie tenemos a gastronauta de EPE Para el segmento de las madres activas tenemos a Andrea Torre Para el segmento fitness tenemos a Ceci Ponce que hoy de hecho nos acompaña con sus niños Y finalmente la gente que le gusta moda y viajes tenemos a Max Villegas Hoy fue la presentación del video de Andrea Torre de la Ruta Dolores y a probar todas estas delicias de atún Dolores Premium que nos dieron hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!